Hola, soy Daniela y el día de hoy les voy a hablar acerca de los promotores y de algunas secuencias bacterianas. Cuando nosotros vamos a realizar una transcripción en nuestro ADN, requerimos de promotores y algunos terminadores bacterianos tienen secuencias en neumotidas específicas que son reconocidas por la ADN polimerasa. Estas secuencias podemos observar que están representadas de color verde. Ahora, hay que recordar que un promotor es una señal de inicio, por lo cual estas representaciones en verde van a ser secuencias específicas de un promotor. Los números que se pueden observar que están señalando a estas secuencias en color verde representan posiciones de los nucleótidos que se encuentran a partir del primer nucleótido transcripto. Por ejemplo, menos uno o más uno, en este caso es un más uno. Se puede observar que están en nucleótido adenina. La simetría de un promotor, por ejemplo, que el hecho de que la secuencia conservada en menos treinta y cinco, como está en la región a mano izquierda, este corriente arriba de la secuencia menos diez, que está a mano derecha, orienta la polimerasa y va a determinar la dirección de la transcripción. Es decir, de pasar de RNA a una proteína. Por último, las regiones que van a estar sombreadas de color rojo son secuencias que envían señales a la RNA polimerasa y con las cuales vamos a terminar la transcripción. Esto se pueden observar en la segunda línea, que es una cadena molde, y lo cual son las secuencias en rojo, que van a ahora sí que ser una señal de esto. Por último, la secuencia en color azul es el RNA una vez ya transcrito y sin ningún codón extra. ¡Gracias! ¡Gracias!